Predica a los espíritus encarcelados, cuando lleva consigo cautiva la cautividad, cuando él se aparece a sus discípulos, antes de partir allí en Betania, antes de ascender a los cielos, para volver a tomar la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, y darle a la iglesia la gran encomienda, la gran tarea de ser la iglesia cabeza sobre todas las cosas. Como dice la palabra allí en Efesios capítulo 1 al final, vemos que el Señor asciende en gloria a la diestra de la majestad de las alturas, y allí ocupa su lugar como sumo sacerdote, y él allí pues está, como dice la palabra, que Jesús llenó los cielos, que él es más excelso que los propios cielos, que todos los propios cielos, y no le voy a contar un poquito más, porque eso ustedes solo deben de leer en la palabra, ¿verdad? Toda esa gloria y toda esa majestad de nuestro Señor, y todos estos nuestros privilegios que nosotros tenemos como la iglesia del Señor en este mundo. Cuando miramos estas cosas, y miramos acá, cuando vemos, y cuando vemos hechos de los apóstoles, cuando vemos la obediencia de los seguidores, cuando vemos la obediencia de los discípulos del Señor, cuando miramos la fidelidad de todos aquellos en llevar adelante la gran comisión entregada por el Señor, la orden dada por el Señor, como que le digo, mira, yo me voy, pero yo los dejo a ustedes. Yo me voy, pero ustedes se encargan de esto. Este es el negocio ahora de ustedes. Me voy, estoy ahí arriba, voy a estar con ustedes todos los días. Todo poder me he dado en el cielo, para que nunca tengan dudas, ¿ok? Para que nunca tengan dudas de que todo el poder lo tiene él en el cielo y en la tierra. Para que nunca nosotros tengamos dudas, sepamos que si hay algo que pidamos conforme a su voluntad, lo que sea, si es conforme a su voluntad, lo que sea, tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Vamos a hablar ya primero de mal. ¿Ok? Y entonces, toda potestad para que ningún hijo, ningún siervo tenga dudas y pueda realizar la obra cómodamente sabiendo que, siendo la voluntad del Señor, las cosas suceden. Solo basta creer que el poder de él está por encima de todas las demás cosas y las dificultades y los problemas que pudieran haber en esta pequeñita tierra, nuestros problemitas y nuestras cositas, en las cuales a veces nos ahogamos como en un vaso de agua. Mi mamá y mi hermana, cuando yo era un niño, estábamos en la playa y mi mamá y mi hermana se estaban ahogando. Y yo, ay, oh, Señor, y me ahogo, estaban las dos ahogando. Mi hermana mayor y mi hermana. No vino a salvavidas porque yo fui el que lo rescaté. Yo tendría cinco añitos, seis o siete añitos. Porque ellas se estaban ahogando en la orilla. Con un poquito de agua así. Estaban y se acostaron para la tierra. Y ahí empezaron a ahogarse en un pie de agua. Entonces yo fui, a mi mamá y a mi verdad. Y a veces los cristianos estamos así, ahogándonos en un pie de agua, ¿verdad? Y él dice, toda potestad a mí me da en el cielo. Yo hice los cielos y la tierra y las estrellas, lo hice todo. Nada es difícil para mí. Y si yo te mando a algún lugar, si te mando a hacer algo, yo estoy contigo todos los días, como dijo el Señor, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Ahora, amados hermanos, la cosa es que nosotros nos preguntamos con toda honestidad. Una de las cosas que necesitamos los cristianos es quitarnos nuestros espejuelos que a veces nosotros nos ponemos de autoengaño. ¿Ok? Nos ponemos espejuelos de autoengaño. Una de las cosas que hemos estado observando, por lo menos por allá arriba, nuestras iglesias, ahora me robaron dos cristianos, por cierto. Ya ves si yo me puedo robar alguno de otro lugar. Y aquel pastor se lo robó así de fácil, le digo, oye, me hace falta que tú toque guitarra en mi iglesia, ven para acá, ven, 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 ven. y tú no tienes palabra, yo no, pero ya yo di mi palabra, yo empeñé, tú no tienes palabra con nosotros, y así es no ama a nadie, nada, se fue ni la mujer así, se fue después fue otra hermana, por cierto la tesorera de la iglesia y el pastor le sabe, oye, pásate con nosotros y yo digo, oye, pero qué clase de tipo pero bueno y el señor perdóname, porque es tu cielo está haciendo el pobre todo lo posible por hacer una iglesia reciclada ok, como estamos en el tiempo de environment del green, verdad del verde, entonces nada mejor que cristianos reciclados, verdad llevados de otro lugar ven para acá y así andamos, la iglesia se llena y se vacía unas de otras, ven para aquí, corre para allá sale para allá, corre para allá y eso es lo que está pasando es lo que veo allá uno que le dice al pastor ay, ay, yo me voy y que se lleva una y se quita la casa le llevó al pobre pastor cuarenta cristianos nada más y este santo hermano de la iglesia pues se llevó cuarenta hermanos y así se los llevó y punto y ya y por supuesto si la hizo la primera la sigue haciendo ok cuando Pablo dijo que él no anunciaba el evangelio donde ya Cristo fuera a anunciar para no edificar sobre fundamentos claro sabemos que hay muchas circunstancias que a veces los hermanos se tienen que mover pero otra cosa es que alguien lo haya andalando ustedes y ven para acá y desestabilice eso no es verdad está fuera de lugar sabemos que el movimiento tiene que haber quienes no aceptan una doctrina en un lado y se sienten mal y quieren moverse eso está correcto pero otra cosa es lo otro ¿verdad? ¿me están entendiendo? quiere decir que al analizar todo esto vemos que es la iglesia del Señor no está impactando a sus sociedades ¿qué ha pasado en los Estados Unidos cuando el 20% de los norteamericanos se ponen tatuajes? ¿quiénes eran sus abuelos? me pregunto yo ¿quiénes eran sus bisabuelos? si esta era una nación piadosa ¿dónde falló la cosa? ¿qué fue lo que sucedió? ¿dónde se trabó? cuando vamos a Europa pasa lo mismo ¿cómo es posible? como dijo este el capellán de la reina Margarita en Holanda en el año 2000 dijo Holanda fue cuna de los reformadores y hoy nosotros necesitamos la oración del mundo y le dijo a todos los que estábamos allí 10.000 líderes de todo el mundo dijo oren por Holanda esa semana el día del orgullo gay miles desfilaron por los canales en sus barcos que daba vergüenza aquella aquello los que montaban en los trenes oían decir oye Holanda está orgullosa de sus gays así así como usted oye allá no hay problema con la droga porque vienen unos carros de salud pública y los que necesiten droga que deseas pues te la ponemos la hueles te inyectamos y lo que sea la droga no es ilegal y el gobierno lo suple y viven estos jóvenes en el limbo ok embriagados porque están vacíos sus vidas no tienen sentido porque ellos no han encontrado el que dijo el que viene a mí yo le daré a beber agua viva el que creyera en mi río de agua viva fluirán por su ser y dijo del espíritu que había recibido lo que creyeran en él una oferta gratuita una oferta que la conquistó Cristo en la cruz del Calvario que el día de Pentecostés la derramó sobre el pueblo sobre todo los que creyeran para todas las generaciones el espíritu santo de la promesa para que el que creyere tuviera los ríos de agua viva y se emborrachada con el espíritu de Dios usted dice como usted dice tanto no que usted o yo